¿Te gustaría crear tu propia agencia de marketing digital pero no sabes por dónde iniciar? Y déjame decirte que el día de hoy quiero presentarte algo que puede ser de mucho beneficio para ti. ¿A qué me refiero con esto? Si te apasiona lo que es hacer publicidad, si te apasiona lo que son las redes sociales, si te apasiona crear contenido, tanto para ti como para dar asesorías a clientes, si te apasiona lo que es utilizar herramientas digitales, bueno, déjame decirte que dentro de Builderol, no solo aparte que tú puedes utilizar esas más de 40 herramientas que existen dentro para tu propio negocio, sino que también apalancarte de ellas para poder presentarle esa oportunidad a otros clientes y cobrar tus servicios, eso créeme que vale oro, ¿sí? Ahora te voy a explicar por qué. Porque aquí en base a mi experiencia te puedo decir que pueden llegar clientes y personas que en algún momento te digan, mira, yo soy experto en un tema, experta en un tema, ¿sí? Tengo un salón de belleza, tengo un restaurante, etc. Sin embargo, yo me dedico a mi negocio, ¿sí? He escuchado hablar de estas herramientas, necesito tus servicios, porque yo no me voy a meter a tocar esas herramientas porque de verdad no me da tiempo o no puedo usarlas, sin embargo, yo para eso te quiero contratar, para que tú las utilices, las implementes y obviamente tú vas a cobrar por tus servicios, ¿sí? Entonces, de esa manera estos clientes nos buscan y nosotros podemos brindar ese tipo de servicio, ¿sí? O en algún momento van a haber clientes que te dicen, mira, yo quiero comprar la plataforma, ¿sí? Porque quiero tener mi usuario, ¿sí? Sin embargo, yo no me voy a meter a utilizar lo que es la plataforma, ¿sí? Y sí quiero darte la clave a ti para que tú entres y tú manejes todas las herramientas, ¿verdad? Según el plan que la persona se haya metido y tú cobras tus servicios, ¿sí? Puedes cobrar 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares para arriba de manera mensual, ¿sí? Entonces, ahorita con lo que te quiero mostrar y te vas a dar cuenta qué bonito, la verdad que genera una muy buena utilidad, hablando en tema económico, es por esto, porque Builderall te brinda dentro lo que es una herramienta especial, una herramienta buenísima para que tú crees tu propia agencia de sitios y cuando eso me refiero es si llega uno, dos, tres clientes, si tú no estés utilizando tu oficina para poder crearles sus activos digitales, sino que tú ingreses a esta área específica y desde aquí tú le crees a lo que es este cliente, ¿verdad? Si yo le doy acá donde dice agencia de sitios, en entrar, entonces me vengo acá en la parte de agencia de sitios, ¿verdad? Entonces aquí te van a aparecer todos tus clientes y en el momento que aparezcan acá, tú puedes darle donde dice su cuenta, si entonces supongamos si yo le doy su cuenta, le doy copiar link, este link o lo comparto con el cliente o si este cliente no quiere tocar nada de esto porque no sabe y le da miedo, ¿verdad? Confundirse, etcétera, entonces tú vas a ser a partir de ahorita la persona que le va a estar prestando esos servicios y obviamente tú vas a cobrar lo que son tus honorarios. Entonces yo voy a abrir acá una pantalla, una pantalla incógnito, le doy pegar el enlace que copié, entonces desde aquí tú podrías estar colocando lo que es el nombre de la persona, o si es nombre de negocio, si tuviera, etcétera, el correo, le creas una contraseña, colocas aquí el código según el área donde la persona vive, colocas el número de teléfono y le das clic en aceptar, en ese momento la persona ingresa y tú debes de pagar a lo que es Builderall, cuando me refiero tú debes de pagar es que a ti Builderall te va a cobrar entre 7 y 90 dólares de manera mensual. Entonces imagínate, es un valor súper bajo para tener un cliente de manera individual en la parte de agencia de sitio. Entonces aquí prácticamente cómo se maneja, en el momento que tú ingresas a esa persona, 7 con 90 dólares, tú vas a poder prácticamente cobrarle a lo que es este cliente de manera mensual. Entonces supongamos que dentro de la herramienta, ahorita te la voy a mostrar, acá está lo que es el estado, entonces supongamos dice bloqueado, desbloqueado, bloqueado, si hay un cliente porque ese cliente te tiene que pagar a ti ese valor mensual que tú le cobres, obviamente no le vas a cobrar los 7 y 90, sino que va a ser un poco más que eso, porque adentro vas a tener que trabajarle todas las herramientas o algunas herramientas, entonces esto lleva tiempo, trabajo, horas de dedicación para que a él se le haga realidad el tema de crear su negocio digital y crearle sus activos digitales. Entonces ya aquí prácticamente dentro del estado dice bloqueado, desbloqueado, si algún cliente pues obviamente no ha pagado, ya lleva uno o dos meses, no te ha pagado, entonces tú lo puedes bloquear acá, o si no en algún momento pues ya para desbloquearlo pagas, entonces te cobran esos 7 y 90 dólares, entonces supongamos y los desbloqueados, pues te aparecen los que estén ahí todos desbloqueados, las personas que sí están pagando, entonces aquí dijimos, aquí puedes filtrar o simple y sencillamente una subcuenta, esa subcuenta como te digo está en la cuenta principal tuya y debajo están esas subcuentas de manera individual, son oficinas de manera individual, entonces imagínate qué bonito, tú puedes llevar tus clientes ahí de manera individual y cobrar obviamente atractivas o tus honorarios, un atractivo valor por el servicio que prestes, a eso me refiero si te están cobrando 7 y 90 dólares, tú bien podrías cobrar entre 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares mensuales por ese cliente, entonces imagínate si tienes 10 clientes, entonces es algo que realmente dé beneficio para tu negocio dentro de lo que es tu agencia de marketing digital, entonces y obviamente pues dentro de eso están las herramientas para usarlas y ya tú puedes hacer algunos agregados, como decir mira también te hago tu publicidad y te cobro esto más, etcétera, entonces ahí ya tú le pasas tu factura y ya cobras por tus servicios, entonces aquí en información, si yo le doy clic, entonces aparece lo que incluye el crearle esta subcuenta a lo que es este cliente, entonces las subcuentas creadas tienen las siguientes limitaciones y características, ¿por qué? porque obviamente dentro de lo que es esta parte no pueden tener por decir más de 40 herramientas, sin embargo en el momento que la persona quiere utilizar otro tipo de herramientas, pues definitivamente entonces ahí sí hay que recomendarle por decir los otros planes que existen dentro de lo que es Builderall, sin embargo aquí pues está lo que tiene, entonces supongamos herramientas, está lo que es booking para calendarios, hacer citas por medio de calendarios, las notificaciones del navegador app, Builderall website para crear sitios web, embudos de venta, páginas de venta como tal, landing page, administrador de DNS, correo profesional, imagínate que bonito para que la persona pueda tener su correo profesional y no un Gmail o un Hotmail para estar respondiendo a sus clientes, está lo que es Mailinbox 5.0, el 4.0 aquí pues ese ya no, ahora es el 5.0, prueba social, es colocar esa prueba social, ahí si tú no sabes que es una prueba social, pues te recomiendo vayas a mi canal de YouTube o ver los videos que están dentro de mi canal, ahí está, explico claramente que es prueba social o incluso dentro de lo que es mi Instagram y mi Facebook, ahí también está, entonces ahí lo explico claramente que es esa prueba social que ayuda de manera psicológica a que otras personas quieran formar parte, de lo que están viendo en pantalla, si es ingresar a una landing page por un regalo, si es un sitio web, etcétera. Aparte de eso, mensajería de mensajes, esto está buenísimo porque si en algún momento hay personas que no tienen, por decir internet, WhatsApp, redes, y tú les mandas un mensajito, por medio de esta herramienta, directo al mensaje de texto de ellos, les estaría entrando y ellos estarían enterándose de tus promociones, de nuevo producto, etcétera, ¿sí? Entonces también está lo que es Marketplace, adentro uno puede ver, subir si uno tiene cursos o ver qué otros cursos para poder comprar, etcétera, ¿sí? Está lo que es BuildersApp, una herramienta muy poderosa, imagínate, una herramienta muy poderosa donde pues uno puede que también, si quieres verla en detalle, está dentro de mis videos de YouTube, en lo que es Facebook, Instagram, aparte de eso está lo que es BuildersApp, como te decía, ahí tú puedes tener, por decir un ejemplo, 500 números de teléfono, ¿sí? Entonces los pasas a un Word, a un Excel, y desde ahí los copias, los pegas dentro de lo que es dentro de la herramienta, colocas el texto, ya sea de valor educativo, ya sea un texto sobre la información de un nuevo producto, una nueva promoción, y lo envías, ¿sí? en cuestión de segundos empieza a marcarse una barrita, ¿sí? en celeste, entre verdecito, celeste, y cuando llega al final, todos esos mensajes, o ese mensaje, mejor dicho, porque es un solo mensaje, se empieza a disparar a todas las personas, ¿sí? de manera simultánea, en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces imagínate eso, que lo tenga un cliente buenísimo, para estar en contacto de comunicación con su cliente, igual Mail Invo 5.0, que es el correo autorespondedor en masivo, tu cliente tiene 100 contactos, quiere enviar un correo de una promoción, con foto y todo, ahí va el correo, un solo clic, en cuestión de segundos, a todos los contactos que tenga, en su base de datos de correo, está también Wordpress, y si tú quieres en algún momento trabajarle, a lo que es tu cliente, ¿verdad? por medio Wordpress, lo puedes hacer, Wordcommerce, ¿verdad? también si hay clientes que tienen más de 30 productos, también, etcétera, ¿sí? Entonces imagínate lo que tiene, tiene para colocar únicamente un dominio, puede tener acceso para crear 5 subdominios, ¿verdad? tiene aquí 0.50 de almacenamiento de gigabytes, 2000 clientes potenciales, ¿verdad? que es lo que tú puedes agregar dentro de lo que es, el contacto, ¿verdad? de los clientes, en esa lista, ahí pueden llegar 2000 contactos, ¿sí? y un calendario en Booking Builder, ¿verdad? que era lo que estaba mencionando, arriba, Entonces ahí, pues ya uno dice entendido, ya me enteré de qué es, esto tú puedes empezar a ofrecérselo a un cliente, ¿sí? como tío tiene negocio físico, un negocio digital, solo tiene Facebook y quiere empezar a moverse con más fuerza, tú se lo puedes presentar, esto, y como te digo cobrarle dependiendo, ¿verdad? tú le explicas las herramientas que tiene lo que es esta parte de agencia, y ya, si la persona dice, mira, quiero que me crees mi sitio web, quiero que me crees una página de venta, quiero que me crees una landing page, quiero que me crees mi correo profesional, quiero que me automatices lo que es mi autorrespondedor, quiero que me hagas un booking, porque sí necesito que cuando la gente llegue a mi Instagram, llegue a mi Facebook, o donde la persona tenga su red social, le dé clic y aparezca el calendario para poder agendar conmigo, según alguna cita, alguna consulta, etcétera, imagínate, ya van seis, ¿verdad? ahora, otra cosa, ¿verdad? mira, también necesito, yo tengo una base de datos en mi WhatsApp, y quiero que todos los meses, o todas las semanas, por lo menos una vez por semana, se le envíe correo, mensajes de WhatsApp en masivo, a lo que son mis prospectos, ¿verdad? esos contactos que tengo en WhatsApp, imagínate, entonces tú vas haciendo esa lista, y dependiendo, ¿verdad? la cantidad de tiempo, todo el trabajo que te va a llevar, tú puedes cobrarle 250, 300 dólares mensuales, ¿sí? por estar trabajándole, haciéndole cambios, enviando información, estar en contacto, movimiento, ¿verdad? esos activos digitales, con información de valor, o promociones, con sus clientes, ¿sí? entonces imagínate, solo por un cliente, imagínate, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, imagínate, 10 clientes, que les estuvieras cobrando, por muy poco, que fuera 100 dólares, ¿verdad? de manera, mensual, o 200 dólares, pongámosle un precio así, no muy alto, ¿verdad? ni muy, ni muy bajo, ¿verdad? entonces imagínate, con 10 clientes, pues estarías, obviamente, 2,000 dólares, estarías ganando, solo en esta parte, de agencia, de sitios web, ¿sí? tu propia agencia, de marketing digital, ¿sí? entonces, aquí te voy a mostrar rápidamente, cuando uno ya, pues tiene, lo que es el contacto, el cliente, entonces dice, aquí dice oficina de acceso, entonces cuando le doy click acá, automáticamente, entro, a la oficina, de lo que es, ese cliente, ¿sí? entonces cuando ya entro, a la oficina, del cliente como tal, entonces sí, ya aparece con el nombre del cliente, ya no, es tu oficina, es la oficina del cliente, ¿sí? entonces aquí, pues obviamente, están los activos digitales, que tiene activo este cliente, ¿sí? y obviamente, aquí, aquí te vas a dar cuenta, dice, builder website, mailing box, ¿verdad? booking, lo que te platiqué, y esto, si te das cuenta, tiene un candadito, ¿sí? ¿por qué? porque es la plataforma e-learning, para crear cursos digitales, ¿sí? de manera ilimitada, entonces, si hay un cliente, que en algún momento, un ejemplo, tiene un salón de belleza, pero se dedica a ver el tema de manicure, por decirlo, pedicure, tema de mascarillas, de la cara, etcétera, y en algún momento dice, mira, es que yo quiero crear mi curso, sobre el tema de cómo maquillar, ¿sí? maquillaje, ok, pero esta parte no está activa, entonces, necesitamos darle clic acá, y activar esta opción, ¿sí? y obviamente ahí, te va a decir, ¿sí? ya sea que, o la activas, o pues te cambias prácticamente, de plan, ¿verdad? que obviamente, ese es el objetivo, de que la persona vaya escalando, dentro de su negocio, y obviamente, tú vayas obteniendo, un mayor ingreso, porque esta es otra herramienta, donde si se cambia de plan, te estaría llegando una comisión más, por tener ese cliente, si eso se trabaja de otra forma, yo lo voy a explicar, y también, si en algún momento, el cliente dice, mira, yo creo, yo creo el contenido, tú ayúdame a montar, a crear mi curso digital, entonces, tú podrías estar cobrando, otros más de 100 dólares, por esto, ¿sí? entonces, imagínate, entonces, eso es lo bonito que tiene, la plataforma, ¿sí? aquí, pues tú puedes llevar también, los contactos, que vayan entrando, ¿sí? o a la hora de enviar, ¿verdad? por aquí tiene que estar, la herramienta de, Builders App, vamos a ver, tiene que estar sin, correo profesional, prueba social, mira lo que te había hablado, está excelente, y aquí, por aquí vamos a ver, ah, sí, aquí está, Builders App, mira, entonces, aquí puedes enviar, correos masivos, según la lista de contactos, que tu cliente te ha dado, y esto es buenísimo, ¿sí? obviamente, los contactos, necesita tenerlos, dentro de lo que es, el celular del cliente, y que el cliente, haya tenido comunicación, con esos contactos, de lo contrario, podrían bloquearlo, ¿sí? entonces, ahora bien, aquí, para no estar dándole, aquí en estos números, 1, 2, 3, 4, 5, entonces, podemos venir acá, en este botón, que le permite ordenar las herramientas, dice, sí, entonces, yo le doy clic, y simple y sencillamente, puedo venir a buscar, la parte de prueba social, por ejemplo, si está acá abajo, entonces, yo la puedo subir hacia acá, que son, todas las herramientas, que me va, que están como en teoría, disponibles, para yo poderlas, implementar, sí, miren, Builders App, está hasta acá abajo, la puedo con clic sostenido, arrastrar, y llevármela, hacia arriba, sí, entonces, puedo colocarla aquí, sí, entonces, simple y sencillamente, ahí ya tengo las herramientas, ya se movieron, le doy clic acá, y cuando me vengo acá, al número 1, aquí tendrían que estar ya cerca, sí, aquí está Builders App, sí, ya no está aquí en la posición 6, o, o, o quinto, ¿verdad? Sino que ya está aquí, en las primeras posiciones, excelente, excelente, bueno, entonces, esto es lo que te quería presentar, sí, aquí, pues, de manera resumida, sí, la agencia de marketing digital, tú la puedes empezar a crear desde hoy, obviamente, necesitas adquirir Builder All, para tener esta opción, yo te recomiendo la tercera opción, dentro de los planes, para que puedas tener acceso a estas, más de 40 herramientas, y obviamente, en el momento que tú tienes esto, ya puedes empezar a prestar tus servicios, ¿sí? Aparte de que necesitas, obviamente, aprender a usar las herramientas, apaláncate, utilizándolas dentro de tu negocio, pero si dentro del proceso, llegan clientes con una necesidad específica, y que esa herramienta va a solventar la necesidad de esos clientes, pues, enhorabuena, háblale de la herramienta, preséntasela, muéstrasela, haz que la persona, pues, se enamore de esa herramienta, o de esas herramientas, entonces, ahí, pues, ya lo metes dentro de lo que es la agencia, ¿verdad? de marketing, la agencia de sitios, ahí le creas su usuario, te van a cobrar un valor mensual, que era lo que te decía, y tú, a tu cliente, le vas a cobrar una cantidad, ¿verdad? según tus honorarios, según el tiempo, según las horas que tú inviertas, y trabajo dentro de tu negocio, así que, espero esta información te sirva, recuerda, puedes dejar debajo del video, lo que es tu comentario, ¿sí? puedes darle click en la campanita, para cuando sigas subiendo información de valor, te llegue esa notificación, y obviamente, pues, estés al tanto de lo que haya compartido, ¿sí? también puedes compartirlo, créeme que en el momento de compartir este video, puede, otra persona te lo puede agradecer, porque tal vez está buscando esto, y no lo conoce, igual, pues, si tú tienes dudas, pues, igual esto te va a llegar por correo, responde, ¿verdad? yo con mucho gusto, le doy seguimiento, y igual me puedes contactar por WhatsApp, ¿sí? así que, te mando un fuerte abrazo, y manos a la obra.